Dejen en paz su memoria. Ernesto Samper sale en defensa de Horacio Cepa por las acusaciones de Salvatore Mancuso. En sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Salvatore Mancuso, el jefe paramilitar, aseguró que las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, apoyaron al excandidato presidencial Horacio Cepa Uribe. El expresidente Ernesto Samper defendió a quien fue su ministro de gobierno y fiel escuradero durante los altibajos de su mandato. Que nadie dure de la transparencia y coherencia Horacio Cepa. Siempre estuvo en contra de cualquier forma de violencia, empezando por la paramilitar, que combatió en todas sus formas y en todas sus horas. Dejen en paz su memoria, expresó el mandatario por medio de su cuenta de Twitter. De acuerdo con lo que dijo Mancuso en su audiencia ante la JEP, en el año 2002, las AUC intervinieron en elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia. En el año 2002, y es algo importante saberlo porque no solamente se dio a nivel regional, sino también nacional, las Autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso, el 10 de marzo de 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo de 2002 de Presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, señoría. También hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Cepa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. Pero sugiero, les ruego, que podamos hacerlo en audiencia privada, dijo Mancuso sobre los expresidentes.